Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues People Witness, el proyecto de People Witness, somos una red de personas que, bueno, reportamos noticias que para nosotros tienen interés político-social con las herramientas de las que disponemos, ¿no? Que es, bueno, básicamente el streaming. Hacer streaming es algo que es bastante sencillo. Se puede hacer con un móvil 3G y, a ver, no sé si tengo el... no sé si se ve la cámara. Vale, bueno, con un móvil nos descargamos una aplicación que en nuestro caso utilizamos Bambuser y, bueno, con los móviles y también con ordenadores, pues, grabamos lo que sucede en la calle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos un streaming lo etiquetamos con un hashtag que es People Witness. Al etiquetar con este hashtag el resto de la gente, que estamos en la misma red, podemos encontrar los streamings de otra gente y podemos difundirlos. ¿Vale? Y, bueno, pues, bueno, también también somos una red de aprendizaje. Realizamos talleres para explicar a otra gente cómo funcionan estas herramientas y, bueno, también damos... pues, hay gente que, a lo mejor... bueno, hay mucha gente que nos ha empezado a contactar para que vayamos a grabar cosas que están haciendo. Entonces nosotros lo que preferimos es enseñarles a hacer streaming, más que ir en plan streamers a domicilio, que ellos mismos aprendan y que ellos mismos empiecen a reportar todo lo que hacen. Y también tenemos una wiki, donde es un repositorio de conocimiento de todas nuestras herramientas, cómo funcionan y también cómo streamear, porque nosotros también con la experiencia, ninguna de nosotros es periodista profesional y con nuestra experiencia hemos ido aprendiendo a base de prueba-error cuáles son cosas que no tenemos que hacer y cosas que funcionan. Y bueno, el proyecto nace también con el 15M y porque nos sentíamos muy representados con lo que decían los medios sobre el proyecto. Entonces se empezó entonces y ahora ya pues continúa. Y bueno, como presentación yo creo que ya está. Si tenéis alguna duda... Yo destacaría, para dar paso a Pau Job, yo he visto streamings de People Witness que han tenido 30, 40, 50, 60 mil, una persona con un teléfono celular retramitiendo violencia policial, por ejemplo, en España, persiguiendo a ciudadanos. No había ninguna televisión, no había ni siquiera periodista relatándolo, la versión oficial era una. Y justo por esta documentación colectiva, por este streaming en tiempo real, por este streaming periodístico, donde filtras la información sin nada, sin interpretación, que es un poco... Quizá ahí está Dani que nos puede hablar un poco de cómo Wikileaks y los dispositivos inacabados y cómo los filtros que retransmiten la información tal cual, cruda, sin interpretaciones y sin un periodista en medio, están revolucionando también el panorama informativo. Yo creo que People Witness es un caso muy especial de una red de streamers ciudadanos, una inteligencia colectiva conectada, que está poniendo en jaque la versión oficial de los medios, de las televisiones. Y eso lo hace un poco con Wikileaks, ¿no? Que quizá podemos hablar de ello, de por qué un filtro que retransmite una información al resto del mundo sin ni siquiera la necesidad de un periodista interpretando, no estoy diciendo que no seamos necesarios, pero es algo transversal y muy importante la llegada a Wikileaks, quizá podemos hablar de todo ello, podemos hablar de Pau, Dani si se anima, y luego volvemos a Carlos, ¿no? Que Carlos realmente está como fundación muy pendiente de todo lo nuevo que está pasando, pero también con los medios tradicionales, ¿no? Incentivando la crónica, incentivando cosas que siempre se han hecho, pero están muy pendientes de redes, están muy pendientes de toda la transparencia en los medios. Entonces yo creo que es un debate bastante enriquecedor, ¿no? Que tenemos desde el periodismo en red, People Witness, la Global Revolution y sus medios informativos, y un poco quien está en medio, ¿no? Como puede ser Carlos y también Pau, Pau que está montando, es un emprendedor, dependiendo como le miremos, es un emprendedor y podría ser hasta un empresario, ¿no? Es un tipo que está repensando el modelo periodístico totalmente. Entonces, no sé si te animas Pau, luego Dani y continuamos la rueda. Y por cierto, estamos en los trending topic globales, Global P2P ha entrado, estamos, cambiaza global, somos trending topic, ¿ok? Estamos en el cuarto, quinto, si seguimos empujando, a ver si llegamos a ser primeros. Bueno, muchas gracias Bernardo. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Perfectamente. Vale. Vale. Bueno, os voy a contar muy brevemente Fit Media. Se trata de una herramienta web. Básicamente es un servicio online, abierto, totalmente liberado el código. Todo el código que vamos programando de Fit Media lo vamos liberando directamente en una cuenta de GitHub. O sea que cualquier persona, cualquier grupo de gente puede coger nuestro código y montar un Fit Media aparte, diferente, para cualquier otra cosa. Y el objetivo de la herramienta es muy sencillo. Es permitir que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, pueda contribuir a mejorar las noticias. Y partimos de la base de que un periodista puede saber mucho de algo, pero obviamente puede saber más que cualquiera de su... O sea, de cualquier miembro de su audiencia a nivel individual, pero creemos que nunca va a saber más que toda su audiencia a nivel colectivo. Entonces, Fit Media lo que permite es sumar todo eso para, entre todos, mejorar esas noticias. ¿Por qué creemos que es importante que la gente se implique en mejorar las noticias? Lo consideramos desde, bueno, un pequeño grupo al que estoy representando aquí, que somos Next Media, somos una empresa, somos una sociedad limitada, aunque realmente funcionamos como una fundación. Los pocos beneficios que tenemos los invertimos en proyectos como este y otros que tenemos también relacionados con el periodismo. Bueno, pues cualquier persona puede, a través de Fit Media, ver una noticia y decir, bueno, esta noticia está mal porque las cifras que están dando son incorrectas o las fuentes que está citando no se corresponden a las que debería citar o cualquier otra cosa o simplemente dispone de más información para mejorar y ampliar esa noticia. Entonces, a través de nuestra herramienta puede aplicar esos cambios a la noticia y pedir a los demás usuarios, a sus amigos, a quien sea, a través de las redes sociales que le apoyen para decir, sí, esa corrección que tú has hecho es buena. Voy a intentar brevemente compartir una captura de pantalla, no lo he hecho nunca en un Hangout, no sé si saldrá bien, vosotros me decís, voy a intentar compartir con vosotros la pantalla de Fit Media, a ver si sale bien. No sé si la estáis viendo, ¿estáis viendo ahora la pantalla de Fit Media? ¿Alguien me puede decir que sí o que no? Bueno. Sí lo vemos, ¿eh? Vale, muy bien, gracias. Vale, pues esta es la portada de Fit Media, ¿no? Entonces, imaginar que yo estoy leyendo esta noticia del país y, bueno, esto no me ha dado tiempo a preparar una noticia que realmente tenga un error, pero vamos, vamos a imaginar que esta noticia, por el motivo X, nosotros consideramos que alguna de las fuentes que quita aquí es incorrecta o consideramos que alguna de las cifras que será no es correcta o tenemos más información para ampliarla, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí instalado un Book Market muy sencillo en el navegador, que se lo puede instalar cualquiera, que le hago clic aquí a este botón, ¿vale? Y me dice, esta noticia no está en Fit Media, ¿quieres hacer fix y ser su descubridor? Digo, sí, fix. Entonces, me llevo directamente a la página en Fit Media donde ya ha capturado la URL de la noticia, ¿vale? Le doy a Siguiente y aquí, bueno, vemos que el sistema me ha cogido el titular de la noticia, más adelante me mostrará aquí una captura de pantalla y me dice, ya se ha hecho fix a esta noticia, yo ya he dicho que a esta noticia le pasa algo. Ahora tengo dos opciones, o compartirla para que cualquier otra persona la arregle, porque yo no me veo capacitado para hacerlo, aunque sepa que algo pasa ahí, o directamente si yo me veo capacitado, pues hago clic en arreglarla. Entonces digo, ¿qué tipo de reporte voy a hacer? ¿Una corrección? ¿O acaso voy a hacer una ampliación? Bueno, pues imaginemos que voy a hacer una corrección. Entonces aquí, simplemente pongo un titular, muy sencillo, como si fuera un titular periodístico, pues en este caso, el nombre de Cristina Garte está bien escrito, pero imaginemos que estaba mal escrito, por decir una cosa. Le digo, el nombre de la directora del FMI es Cristina Garte, no Garte, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo explicaría, porque yo considero que eso está mal, en este caso sería muy obvio, no lo estoy poniendo, hay una limitación de caracteres. Y aquí, fuentes, pues puedo poner enlaces, hasta tres enlaces, a fuentes para justificar mi corrección. Y finalmente, clasifico mi reporte, pues si estoy corrigiendo datos, cifras, o estoy diciendo que hay una desvinculación del titular y el contenido, o considero que se está haciendo una introducción de opinión en textos informativos, o en léxicos incorrectos, económicos, jurídicos, etnias, elecciones, etc. O simplemente errores gramaticales, o errores de argumentación, falacias, podemos especificar qué tipo de falacia es, o directamente si es publicidad encubierta, que es algo que cada día vemos más en nuestros medios, lamentablemente. Bien, pues cuando ya lo hemos hecho, bueno, podemos añadir otra corrección o otra ampliación, si consideramos que hemos visto alguna cosa totalmente diferente. Y al final, hacemos clic en, veamos cómo queda, y este sería nuestro reporte, ¿vale? En este caso, bueno, es un ejemplo, ¿vale? No va a ningún lado, pero sale aquí el titular, enviado por Pau, la fecha, y aquí los detalles y las fuentes. No he puesto ninguna fuente, los detalles son un ejemplo, pero aquí saldrían. Y, finalmente, al hacer clic aquí, estaría enviando este reporte. No lo voy a enviar, porque como es un ejemplo, no voy a llenar el sistema de ejemplos que nos sirven, pero bueno, al final lo que tendríamos sería una noticia, pues como cualquiera de estas que hay aquí, ¿no? Bueno, que con su fixe, por ejemplo, esta de aquí, que tiene un reporte, que dice que Bergobio no actuó frente a la tortura de sacerdotes contrarios a la de toda la lidera. Bueno, aquí explica por qué cree que esta noticia en concreto del país no está bien. Este usuario, que es Marc más Miquel, el 14 de marzo, dijo, pues esto, ¿no? Que esta noticia estaba mal por estos motivos de aquí, y añadía estas tres fuentes, bien. Incluso si el medio original, al final, acaba corrigiendo la noticia, en función de lo que dice aquí en Firmedia, el usuario puede decir, sí, esta noticia ya está arreglada en el medio original. Por lo cual, si mucha gente hace clic en este sí, aquí veríamos una banda que pondría arreglada, ¿vale? Y sería, bueno, un pequeño éxito de la comunidad de personas que arreglan noticias en Firmedia. Por otro lado, tenemos un perfil de usuario con notificaciones, en fin, esto ya es un poco, pues... Perdona, perdona, Pau, una cosa técnica. Siento interrumpir, pero nos acabamos de dar cuenta que los Hangouts tienen un límite de cuatro horas. Llevamos ya cuatro horas aquí charlando. Tenemos que activar un nuevo streaming. Entonces, realmente, os podéis quedar en la página thinkomons.org barra live. Os sugerimos, si sigue apareciendo un vídeo anterior, tenéis que actualizar, refrescar, hasta que reaparece el nuevo streaming. Para los que estáis ahora mismo en el video chat, en la misma página, thinkomons.org barra live, postearemos un link directo para que volváis a entrar en video chat. No sé si está todo claro, o tenéis alguna duda. Y lo hacemos ahora mismo. Desconectar, ¿no? Ya está. Sí, vamos, hacemos esto y empezamos enseguida. Cuestión de dos minutos, un minuto, y empezamos. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Bernardo? Sí. ¿Todo perfecto? Todo perfecto. Entonces salimos y nos vemos de nuevo. Nos invitas tú. Sí, 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 yo ya... Perfecto. Buenísimo. Hasta ahora. Hasta ahora. Es lo que tienen, tener dos ordenadores, un tablet, de estar tuitando de cinco cuentas, en fin, cosas que pasan. Si quieres, yo diría que retomamos. Ya veo que ya muchísima gente ya ha retomado este streaming y ya lo está viendo, así que podemos retomar. Ok. Vale. Invita a Carlos, que creo que sí que estaría bueno, lo que estaba contando, es que estaría bueno que Carlos de la Fundación estuviese en esta ronda final para hablar de periodismo, innovación, medios digitales, y que conozco un poco más lo que está, la innovación que está viniendo de abajo, ¿no? De People Witness, de Toma la Tele, del 15 en concreto, pero en general de los medios, ¿no? De los medios y los ciudadanos. No sé si Pau puede explicar un poquito el funcionamiento de Botap, ¿no? Como consultora y como modelo de gestión entre editores, inteligencia colectiva. Me parece muy interesante hablar de cómo el periodismo, en lugar de contar la verdad y presentarte una noticia como un producto, se está convirtiendo en una caja de herramientas para empoderar, ¿no? Por un lado filtro y por otro como herramientas para activar la inteligencia colectiva, que yo creo que el caso de Botap es bastante interesante y bueno, y fix media en general, ¿no? Y de ahí continuamos el debate, a ver si Carlos se anima y se suma, o podemos hacer una llamada en Twitter a ver si alguien se quiere sumar al debate, ¿ok? Pues, ¿sigo yo entonces con esto? ¿Cuánto lo de Botap ahora, Bernardo, o esperamos a Carlos? No lo entendió bien. Yo creo que sigue Pau. Sí, vale. Bueno, pues termino con lo que estaba diciendo de fix media, porque estaba acabando ya realmente. Vuelvo a la pantalla. Vale. Lo único que me quedaba por explicar muy brevemente es que en fin media todo el mundo tiene su perfil de usuario, donde, bueno, vemos una serie de estadísticas que las hacemos con Google Chats, etc. Tenemos un histórico de todas las noticias que hemos ido mejorando y tenemos aquí un centro de notificaciones, bueno, pues que nos avisa de que fulanito valoró nuestra noticia, el otro dijo esto sobre la noticia que nosotros te reclamamos, etc., para crear comunidad. Y, bueno, luego hay un top fuentes donde salen los medios de comunicación, pues con más noticias corregidas, fixes acumulados, etc., como vemos va ganando ABC en segundo lugar del país, etc. Lo podemos segmentar por fixes, reportes, por noticias, etc. Y básicamente esto es fin media. Lo único que para terminar de hablar de fin media ya es que estamos trabajando en una API para que aquellos medios que quieran, que de momento son cero, ya lo digo también, que quieran, puedan introducir las mejoras que hace la gente a sus noticias directamente en la propia noticia, en la noticia original. Es decir, claro, esto, fix media funciona aunque los medios no quieran que funcione. Es decir, no dependemos de los medios para poder corregir las noticias. Aunque un medio tenga los comentarios cerrados, tú vas a poder corregir la noticia en fix media. Lo que ahora nos interesa a nosotros es que los medios asuman que esto es positivo para ellos, utilizar la inteligencia colectiva de sus lectores para mejorar su producto informativo y que a través de nuestra API, pues muestren al final de una noticia, por ejemplo, las mejores correcciones que ha hecho la gente en función de los votos que obtengan aquí en la comunidad. Bueno, y ya con esto cierro fix media, dejo las pantallitas. Y Botup básicamente se trata de una plataforma donde cualquier ciudadano del mundo puede enviarnos su noticia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Convertimos una información amateur en una información profesional. Somos una pequeñita redacción de periodistas que cada noticia que nos llega, por ejemplo, de un ciudadano de Colombia, tenemos muchos usuarios en América Latina, nos mandan una noticia, entonces nosotros nos tenemos que encargar de contrastarla, verificar las fuentes, etcétera, todo el trabajo editorial, periodístico, clásico, más corregir, ampliar, bueno, sintaxis, gramática, en fin, ponerla bien en los destacados, en las fotos, corregir el titular si es necesario, luego la publicamos y luego la difundimos. Objetivo de esto, construir la agenda informativa de abajo hacia arriba. De ahí viene el nombre de Botup, que es un acrónimo del inglés, Bottom Swap, de abajo hacia arriba, o sea, no tiene ningún misterio. Problema de este modelo de Botup, que no es escalable. Es decir, si mañana, en lugar de llegarnos 5 o 10 noticias para editar, nos llegarán mil, pues no tenemos capacidad para editar profesionalmente mil noticias, porque somos una relación muy pequeña. Por eso, llevamos mucho tiempo trabajando en un desarrollo tecnológico que nos permita hacer Botup escalable, 100% P2P. Lo que nosotros pretendemos hacer con Botup algún día, si podemos y si tenemos la financiación necesaria, es que cualquier periodista del mundo colabore con cualquier ciudadano del mundo en función de tres ejes, que serán temáticos, geográficos y de tipo de producto. Y cuando digo tipo de producto me refiero a texto, vídeo, audio, fotografía, etcétera. Con la combinación de esos tres ámbitos, generan miles de nichos. Entonces, lo que pretendemos es que los periodistas profesionales de todo el mundo tengan una plataforma donde colaborar con los ciudadanos de todo el mundo para construir informaciones y para ser los más relevantes, los más creíbles en cada uno de estos miles de nichos. Y claro, construir una plataforma de este tipo es muy costoso, estamos intentándolo, y además intentando darle una vuelta de tuerca para encontrar un modelo de negocio, no para la plataforma. Obviamente también tiene que ser sostenible, sino para los propios periodistas profesionales. El objetivo final de todo esto es que los periodistas profesionales puedan seguir haciendo periodismo, colaborando con los ciudadanos, pero compitiendo entre ellos, entre el resto de periodistas para hacer una mejor información y que al mismo tiempo, obviamente, puedan vivir de ello. Eso es lo más difícil, es lo que nos va a costar encontrar, pero bueno, llevamos bastante tiempo trabajando en el mundo. Así que, ya acabo. Un botapp actualmente es una plataforma donde tú te registras, mandas tu noticia y nosotros, una relación de periodistas profesionales, la vamos a contratar, la vamos a editar, la vamos a publicar profesionalmente, la vamos a difundir. Y mañana, botapp, lo que queremos que sea, es esto, otro, pues, un sitio donde tú llegas como ciudadano o como periodista y conjuntamente, en función de los nichos en los que tú quieras destacar, ayudas a ciudadanos a hacer sus noticias o te nutres de las informaciones que ellos te envían para hacer tus noticias, colaborando con ellos y compitiendo con otros periodistas profesionales por ser el más creíble, más reputado, el que tenga más credibilidad en ese nicho en el que tú quieres destacar. En eso estamos trabajando. Y ya termino. Gracias. Estamos intentando incorporar a Lucrecia de PeopleWitness, que se ha quedado... ¡Uy, Patricia, te falta el micrófono! Te cedimos la palabra. Patricia, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Dime, dime. Ahora. Me estabas preguntando algo, Bernardo. No, no, que simplemente no te escuchábamos. Es tu turno, habla. Y después pasamos a Dani, a ver si hablamos de Wikileaks y de la revolución que supuso la asistencia a Wikileaks en el mundo informativo. Voy a dar paso a Dani, porque, bueno, como estaba explicando antes yo lo del tema del periodismo y tal, voy a hacer una prueba ahora mismo con María, que la tengo aquí al lado. Vamos a hacer una prueba de mapear 15Mpedia, haciendo los cinco pasos más básicos para poder explicarlo por Twitter y Facebook, ¿vale? Porque estamos, por si acaso nos encontramos con algún problema. Voy a dejar que continúe entonces mejor Dani, que explique el... que yo ya he hablado, ya he intervenido antes. Hola, buenas. Bueno, aprovecho ahora que no estamos en streaming en directo para todo el mundo, y hablo yo. Porque a mí me toca... Hola, ¿qué tal, compañeras? Hola a todas, un besito. Pues eso, aprovecho que no estoy en streaming ni hablo yo, me parece perfecto, porque luego esta tarde tenemos una intervención con Mojartivistas. Pero bueno, sí comentar un poco que... Pues es obvio, ¿no? Que todos y todas lo vemos, la diferencia entre unas herramientas... ...y otras. Filix no es tanto una herramienta de periodismo ciudadano como un proyecto per se. Tiene una estrategia... Wikilex es una estrategia, en realidad, ¿no? Wikilex lo que te plantea es que hay que cambiar a unos regímenes y que para cambiar esos regímenes pues tienes que pensar con claridad, con estrategia, y tienes que actuar firmemente. Y lo que te plantea es una metodología para hacerlo que es la que ellos han elegido, ¿no? En realidad, Wikilex es un espacio donde el periodismo interactúa. Pero no es un espacio de periodismo per se. El periodismo interactúa desde el punto de vista de las empresas de los más media, teniendo una relación comercial y una relación de análisis de cierta información que Wikilex libera cuando Wikilex quiera hacerlo. Pero también abriendo esa vía de participación a una forma distribuida. Algunos lo pueden llamar periodismo ciudadano, pero en realidad no es nada más que una forma de inteligencia distribuida analizando muchísima información en conjunto, ¿no? Ellos tratan de poner pequeñas herramientas, buscadores, para que nos sea más fácil, pero la propia comunidad se ha creado sus propias herramientas para buscar sobre las bases de datos de Google. Y se las ha ofrecido a Wikilex, ¿no? Y eso es otra forma de contribución abierta que Wikilex te facilita como activista, como persona, como periodista, como ciudadano, como político, como cualquier... Desde cualquiera de las perspectivas desde las que uno se conecta a Wikilex, pues es como una API que Wikilex te abre para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, hay que separarlo. Para mí me parece imprescindible el papel que ejecuta, por ejemplo, People Witness y cantidad de streamers en directo que hay en todos los países, ¿no? Y hay muchos colectivos dedicados a hacer este tipo de transmisiones. Y es imprescindible para acceder a una base de la calle. Sin embargo, el trabajo que hace Wikilex es distinto. Wikilex, digamos que, echa arena en los circuitos de silicio del sistema, relentiza el sistema de conspiraciones al debilitarlo, al hacerlo paranoico, por producir filtraciones dentro de sus canales, lo que provoca es que esas conspiraciones se relenticen, vayan mucho más lentos, que se siembre la paranoia entre los conspiradores, ¿no? En quién pueden confiar, cómo no pueden confiar. Al producirse una aceleración de las comunicaciones, la gente que las utiliza a nivel gubernamental y a nivel industrial, a altas escalas, esa gente tiene también una facilidad para comunicarse, para organizarse, para mover sus tramas conspirativas, que al final una conspiración no es nada más que un grupo de personas con un plan y una agenda oculta, ¿no? Una agenda que no es visible. Wikileaks lo que intenta es ofrecer estructuras para facilitar que esas agendas invisibles sean visibles, ¿no? Y que la realidad pueda salir a la luz. Con un trabajo de manera distribuida, a través de pequeñas filtraciones anónimas, por un lado, filtraciones de personas que colaboran con ellos y toda una red de distribución de esa información. Entonces, bueno, pues intentar separarlo, ¿no? El papel que ejecutan la gente que está en la calle haciendo streamings, haciendo periodismo ciudadano, grabando, denunciando, analizando, ¿no? Y generando información es básico para mantener una sociedad mínimamente democrática, con una mínima transparencia, ya que las herramientas mediáticas que antes permitían hacer ese papel, pues parece ser que han pasado a estar controladas, ¿no? Por juntas de accionistas, con sus propios intereses. Y esta gente es imprescindible para romper ese papel y a esta gente la tenemos que dotar de herramientas también para que puedan hacerlo, ¿no? herramientas que permitan que cuando ellos están trabajando en la calle puedan hacerlo con herramientas libres. Y que la gente que está conectándose a esa realidad que ellos transmiten tampoco sea un número en una base de datos que sirve para hacer comercio a una empresa multinacional que tiene sede en un paraíso fiscal, ¿no? Sino que construyamos las herramientas para que toda esta gente pueda hacerlo de esta otra manera. Y eso es un poco lo que ha hecho Wikileaks también, que ha sido construir sus propias herramientas para permitir que la gente pudiera interactuar desde otra manera. El impacto que ha tenido es bestial y ellos no están facilitando acceso a esas bases de datos a nivel económico a otras empresas, ¿no? Y esto es un dato relevante. Puede parecer un detalle tonto, ¿no? Pero nosotros creemos que las cosas se hacen con ejemplos, dando ejemplos de cómo se pueden hacer bien. Y hay muchas formas de hacerlo. En este caso, por ejemplo, este Wikisprint es una forma fantástica, ¿no? De demostrar cómo podemos hacer las cosas. Sin embargo, podríamos ir un poco más allá. En la próxima vez, por ejemplo, pues recomendaría que tenemos herramientas para hacer streaming basadas en software libre como YSTV y que, bueno, habría otras formas de estar transmitiendo esto a la gente quizás si utilizando tecnologías como Hangout para la conexión básica interna, pero luego a la hora de sacarlo para afuera, pues sacarlo también con herramientas libres, ¿no? Y que faciliten también que se alimenten de personas que las conozcan, ¿no? Y, bueno, fin de... Yo aquí un comentario que viene muy a cuento sobre Wikileaks. Yo recomiendo a todo el mundo, si no conocéis el último libro de Marga Padilla, el del kit de la lucha a Internet, es realmente un libro muy divulgativo, maravilloso, tanto para gente que estamos habituados a las tecnologías como para cualquier persona. Y hay un asunto muy importante, que ella habla de que Wikileaks, cómo revolucionó el panorama informativo al ser un aplicativo que es un filtro crudo, que ya no existe ese periodista en medio, y que, por un lado, no se acabó de entender, ni siquiera por algunos medios de izquierda, digitales clásicos, digamos que amigos, como Rebelión, no lo acabaron de entender del todo, y la derecha y los grandes medios menos todavía, evidente, ¿no? Y también es curioso cómo Wikileaks, en su primera tanda, tuvo que aliarse, como nosotros ahora con el World Hangout, tuvo que aliarse a los grandes medios y a la gran tecnología como el Paris, The Guardian, y los cinco grandes medios del mundo, para llegar al gran público, ¿no? Pero sí que me pareció un detalle bastante curioso, y ahí Charlie y los activistas hablaban en el libro sobre esa peculiaridad, que Wikileaks dejó al desnudo tantos secretos oficiales y tanta información sin necesidad de la interpretación del periodista, del grupo de medios o del lobby económico, que supuso una verdadera patada al sistema informativo, ¿no? Wikileaks como un proyecto, por supuesto, que va mucho más allá de una herramienta, de un aplicativo, pero yo lo comparaba con People Witness en el sentido de que ya no está una televisión en medio grabando, editando, cortando al policía que pega al ciudadano, y ya es simplemente un filtro crudo, ¿no? de lo que está pasando. No sé si ahí la gente de People Witness nos puede contar un poco cómo lo ven ellos, o qué repercusiones están teniendo, o cómo entienden un poco esta red de inteligencia colectiva en streaming. Vale, sí. Bueno, en nuestro caso, claro, los streamings es lo que tienen, que grabas, no hay edición. Estás grabando y todo sube a internet y la gente lo está viendo, entonces no puedes cortar, que es como hacen muchos medios. Y esto también le genera bastante confianza a la audiencia, porque la gente sabe que estás ahí grabando, que tu capacidad de manipulación luego y de cortar es muy limitada. Y de hecho se han dado muchas anécdotas en directo con nuestros streamings. Desde un streamer, por ejemplo, que le detuvieron haciendo streaming, entonces le llevaron en una furgoneta y demás, y el streaming seguía abierto. Entonces los streamings de Bambuser, que son los que solemos utilizar, tienen un chat al lado, donde puedes interactuar con la gente y la gente puede hablar entre ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues estaba toda la gente del chat hablando, se incorporaba gente nueva y les mandaban callar, porque claro, al hablar a alguien en el chat, pita el móvil, y bueno, para que nadie, o sea, para que los policías no se diesen cuenta de que el chat, o sea, el streaming estaba abierto. Entonces hay como bastante, bueno, hay bastante complicidad entre el streamer y el público por eso, ¿no? Porque, también porque es una relación como muy de igual a igual, ¿no? Tú vas ahí con tu móvil, te mezclas con la escena en la que estás grabando y estás con la gente, ¿no? Estás en un, como muchos medios, ¿no? Que hacen streaming, muchos medios hacen streaming ahora, pero hacen streaming desde a lo mejor un edificio, ¿no? Hay una gran manifestación, van al edificio, se suben unas tarimas y desde ahí hacen una panorámica en streaming, donde se puede subir, donde se puede ver el streaming, pero no bajan a mezclarse con la gente, no se, no, no interactúan con ellos, ¿no? Y, bueno, hay algunos medios que han empezado a hacer streaming de calle, por ejemplo, pues, el diario, ¿no? Que sacan los streamings de Fanetín, y también Terra, pero son los únicos medios aquí en España que están haciendo esto. El resto, están empezando a hacer streaming, pero no, no se mezclan con nadie, están en, hacen cámara fija desde algún sitio alejados de la gente. Y, vale, no sé qué más quería comentar sobre esto. Vale, bueno, sí, aparte, el tema del chat, de la capacidad de interactuar que tienes con el público, que tú estás grabando y la gente te pide información muchas veces, ¿no? O te pregunta, estás grabando una escena y dices, oye, ¿dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Te puedes girar un poco a la derecha que veamos o incluso a veces te dicen vete de ahí que estás en peligro, te van a pegar si sigues ahí. Y, y bueno, y también otro tema importante de People Witness es que, claro, como, bueno, muchas veces cuando estamos grabando en la calle, claro, vamos con el móvil, grabamos con 3G y cuando hay mucha gente, una manifestación con multitudinaria, es un poco complicado a veces hacer streaming, ¿no? Porque tenemos mala conexión, entonces estamos haciendo campañas ahora para que la gente abra su wifi y cuando haya una manifestación o algún evento así en la calle, poder conectar, poder estar conectados a través del wifi de la gente que está. Bueno, que gente que desde sus casas lo ha abierto o lo está compartiendo, para que los streamers puedan puedan retransmitir sin problemas. Una cosa rápida, Bernardo, y bueno, todo lo que estamos aquí, simplemente avisaros de que en la programación, que vamos a caer con un poco de retraso, tenemos ahora una actividad aquí en Intermediato de Matadero en Madrid, está empezando a llegar la gente, simplemente avisar que a lo mejor en 10 minutos deberíamos dar paso a la nueva parte. Perfecto, me están contando que hay gente que no está consiguiendo ver ahora el Think Commons, que se han perdido cuando hemos cambiado de un sitio a otro. Lo único que tiene que hacer es actualizar la página. Ah, ok, actualizar la página. Está entrando Jurería que sí. Otra cosa, Bernardo, también están los de Bilbao, que llevan ya más de media hora comentando que igual podrían mandar un saludo o algo así, como una pequeña... Pero bueno. Sí, de hecho, Ricardo Masté estaba apuntado en la parte de Cultura Libre y Trabajo en Red. No sé si José Nito quiere entrar ahora y les incorporamos después, sin duda. O sea, Euskadi está muy potente en este Global P2P. Están haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, si os parece, cerramos de aquí a 10 minutitos. No sé si alguien tiene... Vemos aquí al espectacular Fanetín. Señor Estefan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues justo estábamos hablando del poder de People Witness, de la red de streamers ciudadanos, de cómo la innovación de los medios está llegando desde abajo, desde las redes, desde los colectivos. Hemos estado aquí compartiendo experiencias de 15M con la fundación del nuevo periodismo García Márquez, que estaban bastante entusiasmados. Y bueno, ha aparecido tu nombre aquí como una de las pocas personas que dentro de un medio está haciendo streamings, por lo que yo creo que estaría muy bien que nos comentases un poco tu experiencia, ¿no? Tú que estás en todos los fregados, ¿cómo esta experiencia tuya de streamear cosas con Bambuser? ¿Qué te está aportando y qué diálogo te está creando con los usuarios, con la gente en la calle y en las redes? Sí, bueno, lo primero que habría que matizar es que yo no trabajo en el diario.es, yo colaboro con ellos, a mí me dan un espacio de libertad y autonomía muy grande, entonces yo es verdad que streameo lo que yo quiero y ellos lo pasan a portada y tal, pero que yo no soy un periodista del diario.es y es importante, ¿no? Yo tengo mi espacio de autonomía y lo utilizo y lo hackeo y hago mis streaming extraños y el día de la declaración de Bárcenas me cuelo en la puerta del PP y me pongo a preguntar cosas raras y lo utilizo, ¿no? Pero sí, efectivamente es un medio digital que hace cosas raras y entre ellos me streamea, lo cual es extraño y es agradable porque se ven cosas distintas, ¿no? El streaming es un fenómeno interesante, es una cosa novedosa, es una de estas cuestiones que están haciendo, nos estamos alfabetizando en este medio y es uno de los medios de transmisión de información que ha permitido yo creo acabar con esta verdad única que había hasta hace poco, hasta hace muy poco nosotros teníamos una serie de informes policiales o de verdad oficial, pero que el streaming está ayudando a descabalgar, ¿no? Nosotros, cualquier ciudadano con su telefonito puede salir a la calle, puede retransmitir en directo y de repente esa verdad oficial puede cambiarla, ¿no? Nosotros, y no hay que ser periodistas, simplemente hay que ser ciudadanos, hay que tener el dinero bastante para tener un smartphone y una conexión a internet que cada día son más accesibles, tú sales a la calle, muestras tu realidad y no hablo necesariamente de enfrentamientos policiales o de este tipo de cosas a las que estamos aquí acostumbrados en Madrid en el ámbito del 15M, ¿no? Es simplemente mostrar tu realidad, tú muestras tu realidad, esa realidad está archivada en internet y está ahí y es otra realidad, ¿no? Y eso está funcionando y está funcionando muy bien y también la forma de la forma de contacto con la gente esa calidez que se ir preguntando ese yo no soy periodista entonces cuando yo voy streameando simplemente voy con este ojo que tengo delante y voy enseñando cosas y hablando con gente y voy de esta forma cándida y yo enseño y pregunto y aquí ¿qué está pasando? y no pretendo sustituir a la prensa yo no soy periodista yo no soy capaz de analizar no soy capaz de referenciar de contrastar no tengo background no, simplemente voy y enseño entonces una forma muy interesante porque permite también a la gente participar la gente que no puede venir les permite estar ahí les permite ver lo que pasa abres un ojo enseñan lo que pasa evidentemente yo puedo enseñar para allá o puedo enseñar para acá puedo no enseñar yo discrimino que es lo que enseño puedo manipular claro pero básicamente lo que hago es abrir un ojo a la plaza y también lo que habla la gente es de esa interactividad una cosa que hago yo mucho cuando hago streaming es preguntar a la gente de chat o por Twitter que queréis que os enseñe o que queréis preguntar si yo estoy allí vuelvo a la calle Genova pues mira estamos aquí esperando que salgan estos políticos del Partido Popular y tal ¿qué queréis que le pregunte aquí a los miembros de la prensa? ¿qué os interesa saber? no sé ¿qué queréis que haga? ¿dónde voy? ¿dónde? intento hacerlo un poco interactivo de forma que es que yo que estoy allí dentro con mi acreditación de prensa y con este aparatito o con el iPad streameando así permito a la gente que está en su casa participar que es lo que me parece muy interesante este nuevo medio hacerlo bidireccional pasar ya de esa sociedad de televisión como dice Amador Fernando de Sabaterno donde hay una pequeña élite que es la que decide qué información y de qué forma en la que sale pequeñas personitas como todos nosotros los que estamos aquí la gente de People Witness lo sabe muy bien poder democratizar esa información y yo simplemente soy un medio para ellos yo estoy allí de las circunstancias que resulta que porque es en Madrid porque yo he podido pasar ese corte porque yo tengo dinero para este teléfono para esta tarifa plana por las circunstancias que sean yo estoy allí pero yo soy un medio para todos a mí la gente que me localice que me tuitee en ese momento que lo que sea y tal dentro de las medidas de mis posibilidades yo voy a enseñar lo que pasa ahí entonces yo creo que es simplemente eso todos los que estamos aquí somos herramientas de todos intentamos hacer ese periodismo intentamos contar nuestra realidad y no puedo más que congratularme otra cosa que hemos estado haciendo mucho del 15M la junta de audiovisual de toma de la tele muchísima gente es precisamente haciendo talleres para alfabetizar a más gente en el uso de estas herramientas y yo no puedo más que congratularme porque esto es una herramienta más en este mundo que queremos de transparencia de que todo el mundo pueda comunicar y de usar la internet como un campo de libertad y contacto entre todos nosotros vaya yo creo que es muy importante el papel de los streamers en el caso de Estefan yo creo que se ha roto la barrera de periodista ciudadano es decir ya deja de ser algo teórico de We The Media de Dan Gilmore y tal es Estefan está en la puerta del sol en el momento en el que están pasando cosas donde varios periodistas están y o no se enteran mucho o no les dejan publicar que también pasa mucho en el 15M que hay periodistas a nivel individual incorporados a asambleas pero que lo van publicando en sus medios personales en su Twitter y realmente eres tú la persona o sea este ciudadano que está comprometido que tiene una visión que está justo en el lugar de los hechos digamos que es fundamental para transmitir esta realidad ¿no? volvemos al mapa famoso de las cuentas del 15M donde Fanetín era más grande que el país porque estaba allí se convirtió en una fuente fidedigna Sí, lo mejor de todo Bernardo lo mejor de todo es que no es Estefan Estefan tiene mucho tiempo y es muy pesado y está obsesionado y va a muchas manifestaciones allí con el señor verde pero es que no es Estefan es que es Estefan y somos mil personas en Madrid es Estefan pero es Ali de Punto Sol o sea Ali de verdad que hay que sacarla de la calle porque es impresionante la de horas que se pasa y si no es Ali es su y su lucha y si no es Patrio Rillo que también streamea y si no entonces siempre hay alguien y estamos allí para proteger a nuestros conciudadanos muchas veces para contar la verdad entonces somos tantos y la cantidad de gente que streamea pero que por lo que sea pues no tiene esa visibilidad que tenemos nosotros y bueno entonces es perfecto porque estamos como no sé estamos como haciendo ese testimonio público somos como notarios de la realidad estamos haciendo esa función pública que hacen esas cámaras de tráfico que están ahí pero que siempre se desconectan cuando pasa algo entonces bueno nosotros somos muy pesados y cada vez que yo voy por los seguidores de twitter por mi repercusión porque la gente me conoce todo el mundo se entera fanetín no sé qué o los de punto sol que están ahí o toma la tele o patrio quien sea y tal pero hay mucha gente y cada vez más y los yayos flautas están aprendiendo a streamear y es de lo que se trata streamear grabar simplemente mostrar nuestro entorno porque nosotros la gente del 15M generalmente no hacemos nada ilegal de hecho nunca hacemos nada ilegal somos muy pesadas y nos sentamos en el suelo y a veces somos demasiado pesadas y no sé qué pero no hacemos otra cosa que reivindicar nuestros derechos salir a la calle ser muy pesadas insisto y todo eso lo documentamos y eso todo el mundo tiene que aprender a hacerlo entonces ese mostrar la realidad ese poder defendernos ese que de repente lo que ponen un papel de un conflicto con un policía o de cualquier situación poder mostrar la realidad ese defenderte de esa frustración donde ves que alguien está mintiendo diciendo es como cuando estabas en el cole y pasaba una injusticia bueno pues yo estaba en el cole pero es que ahora streameo entonces aquí está grabada la realidad y vamos a discutirlo ese empoderamiento que tenemos esa posibilidad de verdad de poder defenderte de la mentira es una cosa maravillosa y todo el mundo está aprendiendo todo el mundo está aprendiendo y eso no puede traer nada más que cosas buenas creo yo yo antes de dar paso tenemos aquí a Gabriel y tenemos a a Mr. Lone a ver que que les parece un poco todo este debate yo no sé si viste el 25S en el rodeo del congreso se hizo la gente Manuela Lucas hizo una serie de visualizaciones de redes de grafos y el único medio que aparecía medianamente referenciado era el diario es decir estaban todos los tuiteros streamers casi todos los que estamos aquí aparecíamos en circulitos el país era invisible el diario sí el diario el diario es y realmente las voces y cómo se transmitió en Twitter y cómo se replicó la información durante el 25S y los siguientes días eran todos ciudadanos ciudadanos de a pie colectivos asambleas medios independientes y el único que aparecía bien representado era el diario que se había como convertido en la referencia de las redes porque estaba dando estaba un poco transmitiendo esta historia entonces Gabriel Mr. Lone qué queréis qué parece un poco todo este debate periodismo ciudadano redes conexiones cómo se está rompiendo el monopolio de los medios y los grupos corporativos aló aló lo escuchamos Gabriel o alguien quiere hablar Lucrecia mientras se arregla el micrófono de Gabriel alguien está llegando por aquí bueno mientras aparecen estos diría yo que una vez que antes dije yo que yo no trabajo para el diario sino que colaboró con ellos es realmente notable ver cómo este nuevo medio ha sabido comprender lo que es un nuevo medio digital y cómo está cerca de la calle y efectivamente informa de este tipo de cosas y es capaz de transmitir lo que está pasando de verdad y no se deja influenciar por estos grandes grupos económicos políticos y tal con lo cual estoy muy orgulloso de colaborar que no trabajar en este medio vaya no sé la gente de Sursiendo qué les parece a Jessica ellos también trabajan con comunicación yo creo que aquí tocamos un punto que es interesante que es comunicación acción antiguamente pasaba una cosa y vas a cubrirla y la contabas ahora mismo yo creo que estamos en una fase en la que la acción cómo se organizan los colectivos cómo se organizan las ocupaciones la cobertura o sea el proceso comunicado en tiempo real hay una parte que es rizoma que está escondida este trending topic que hemos planeado pero también hay una comunicación comunicada en tiempo real streameada con sus actas la acción comunicación es decir creo que se ha roto un paradigma muy grande es decir de cómo antes tenía que pasar algo para que informemos de ello y ahora todo el proceso una palabra importante de todo el proceso informativo es una especie de making of en tiempo real antes veías una película y al final te contaban cómo se había hecho y ahora dialogamos en red y estamos colaborando y comunicando algunos lo llaman pro-codocomunitación da igual la palabrota es simplemente comunicar un proceso no sé cómo vosotros lo vivís desde Chiapas y cómo lidiáis entre esta acción y este mundo activista y la comunicación primero decir que gracias al streaming de lo que están hablando pudimos seguir el 15M desde Chiapas todos en todo momento estamos enganchadísimos a todos los streamings a tomar la tele a fanetín fundamental para ver y sí que la palabra proceso es importante entonces para los medios comunitarios no tanto streaming que también se hace sino está la alfabetización en medios la gente utiliza la herramienta cuelga sus videos para decir al mundo su verdad su realidad no sólo la que cuentan los medios en realidad hace un momento cuando empezamos a pensar sobre esto como en relación a cómo engancharlo con lo que se venía hablando que tiene mucho que ver como con las cuestiones digitales de internet digamos hubo una ruptura acá muy grande que tuvo que ver con la erupción de radios comunitarias ¿no? hace ya unos 6, 7 años más o menos y que justamente la idea era como más o menos lo que contaba recién Estefan ¿no? como apropiarse de esas herramientas decir mi verdad desde esto que está pasando desde mi propia comunidad con mi propia voz ¿no? acá es como como romper también ese paradigma de los que de los sin voz ¿no? como eso no digamos cada quien tiene su voz y la puede utilizar y hubo como toda una serie de procesos muy importantes en relación a empezar a más bien a apropiarse de las herramientas ¿no? y a partir de eso como empoderar esa voz que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos entonces nos parece que hubo un proceso sin ponerle esta palabra también de desprofesionalización del periodismo y de la comunicación que nos parece que es muy importante a la hora de poder compartir eso cotidiano y plantarle cara como a un sistema que ya tiene dicho ¿no? lo que va a decir antes de que eso pase esa era como nuestra humilde aportación en relación a lo que están hablando ahora y pues también para darle paso a otra gente que anda dando vueltas por el streaming y que nos parece interesante que pudieran participar ya nos despedimos y le seguimos escuchando buenísimo super abrazo quizá Dome también puede hablar un poco de esto porque él durante el 15M hizo varios streamings de 30 a 40 mil seguidores que dialogaban en tiempo real es decir quizá la pregunta sería cómo nos hemos convertido los ciudadanos con estas herramientas de empoderamiento en un nuevo interfaz un interfaz que comunicamos a muchísima gente a una multitud conectada con una realidad concreta física en un espacio virtual también entonces no sé si Domenico tienes que hacer algún comentario creo que a él también le impactó su propia acción de informar en tiempo real de cosas que la televisión no estaba haciendo y entre otras cosas conectado con sus usuarios con la gente que le está viendo esta comunicación en tiempo real es simplemente espectacular Bernardo ¿te hablabas conmigo? Sí te preguntaba a ti a ti de tu experiencia desde que yo creo que fue una de las causas también que te empujó poco a poco al Think Commons ¿no? esta experiencia de streaming ciudadano de conexión de neuronas dispersas cuéntanos un poco tu experiencia que yo creo que es muy interesante Bueno sí, sí aquí me pillas en un momento así como un poco de caos que estamos montando la sesión y entonces no te he pillado muy bien la pregunta por eso te preguntaba andamos preparando las mesas y tal pero en tuyo que me has preguntado algo sobre Think Commons puede ser puedo contar cómo ha nacido etcétera yo rápidamente comentar básicamente esto nace de una vamos de un seminario que se montó hace año y medio que se llamaba Hybrid Days que por primera vez por lo menos por mi punto de vista proponía algo diferente que era montar un seminario que era mitad presencial mitad online entonces yo propuse unas tres sesiones en digital y que eran semanales una semana después de otra y a partir de esas tres sesiones realmente se empezó a generar una dinámica para que el evento se repitiese semana tras semana entonces ya ahora llevamos un año y medio el formato ha ido evolucionando y digamos que un punto muy importante ha sido seguramente la posibilidad de utilizar herramientas como esta como el Hangout es decir que pasar de presentaciones de proyectos que tuvieran que ver con Procomún Commons Cultura Libre Cultura P2P para pasar de digamos simplemente a charlas conferencias presentaciones a diálogos como el que estamos teniendo ahora cambió sensiblemente la perspectiva del evento y del proyecto en general de la plataforma etcétera simplemente destacar para no alargarme demasiado cosas que a lo largo de este maratón en el streaming ya hemos dicho varias veces que un elemento importante de la plataforma ha sido la presencialidad eso me parece no sé si hay muchos ruidos disculpa mi disculpa si hay mucho ruido porque aquí estamos preparando pero un elemento muy importante ha sido la presencialidad digamos que a los dos meses tres de funcionar en la plataforma la comunidad que se generó alrededor de la plataforma digamos que empezó a pedir un encuentro presencial entonces y eso fue una gran sorpresa que en tan poco tiempo se formara ya esa comunidad esa gran de vernos presencialmente y luego también la sorpresa fue la capacidad de montar ese encuentro entre muchísimas personas autoorganizándonos y autofinanciándonos entonces al final el encuentro se hizo en abril del año pasado se hizo aquí en Madrid pues el nombre del encuentro fue justamente Mi Commons y entonces nos encontramos personas que vinieron de toda España entre 70 y 100 personas más o menos y unas 20 personas que vinieron desde fuera de España entonces es interesante ver cómo se ha generado esa comunidad híbrida y nada para acabar justamente recordar que este año se vuelve a construir un encuentro con el mismo nombre aunque el enfoque ya empieza a tener un objetivo más directo que es repensarnos entre todos generar estructuras de conexión y de sostenibilidad entre todos y será justo en junio en Bilbao quizá luego más tarde tendremos ocasión de documentarlo entre otras cosas estábamos pendiente no sé por qué le he mandado la conexión y el enlace en Euskadi está también ocurriendo otro Wikisprint y estábamos pendiente de un contacto un pequeño saludo con ellos pero no sé creo que todavía no han podido entrar lo intentaremos más tarde de todas formas ok damos paso rápido antes de empezar con las sesiones de Media Lab a Samuel de comunicación de Tabacalera y luego habla con Ricardo les incorporamos en la parte de Ciudad P2P que voy a moderar yo justo cuando acabéis en Media Lab para que Euskadi esté presente en esa sesión con Eke Barahona y Paco González de Barcelona entonces Samuel cuéntanos un poco cuéntanos un poco cómo es la comunicación y también presencial porque lo presencial creo que es muy importante estos encuentros y cómo Tabacalera contaba Canal hace años con su estrategia pero con esos encuentros presenciales está generando también un nuevo espacio informativo comunicado con otros espacios de la ciudad y del país del continente y del mundo Sí, no sé si me habéis ¿me habéis? Sí, sí perfectamente Vale Pues sí era justo lo que acababa de tuitear y era una de las cosas que estaba pensando la dificultad de lo que luego es el trabajo presencial y yo lo estaba pensando sobre Tabacalera que hay por ahí gentes que lo conocen hola Dani que es la dificultad de trabajar en red y con unas tecnologías según la filosofía P2P que presupone un trabajo entre iguales cuando la composición de un espacio es muy compleja y es muy diversa en Tabacalera por si alguno no lo conocéis pues está en la PES que es un barrio con una población que somos muy diferentes unas personas de otras y entonces cuando de repente nos encontramos en ese espacio que es muy grande que es Tabacalera pues surgen muchas dificultades que tienen que ver con el recorrido personal de cada uno con la trayectoria con el conocimiento con los valores culturales comunes y eso es una dificultad que en Tabacalera vamos yo creo que no la hemos sabido resolver del todo bien y no sé si alguien sabe por ejemplo una cosa que nosotros nos planteamos en Tabacalera es hay unos valores comunes que son los que las personas que participamos allí asumimos pero claro esos valores comunes por ejemplo hablan de copieps y de cultura libre la población que habita Tabacalera que viene de África pues muchas de esas personas no han oído nunca lo que es el concepto de cultura libre entonces si lo hablas y si explicas pues muchas veces eres capaz de entenderlo pero en algunas ocasiones los que hablamos de esto asumimos un lenguaje muy técnico y muy codificado que a veces necesita aterrizarlo mucho entonces encontrar un lenguaje común pues es una dificultad besos también y luego no sé qué más pues sí hemos hecho intentos en Tabacalera desde la comisión de comunicación incluso desde Tabacanal que era un colectivo audiovisual en el que yo participaba y que hace unos meses pues se desintegró porque la gente salió de Madrid o tenía otras prioridades o tenía que vivir y ganar algo de dinero y la experiencia de Tabacanal sí fue muy positiva tanto formando como difundiendo cosas que ocurrían en Tabacalera como lo que ocurría en el exterior en Madrid que coincidió pues con el momento de las acampadas y sí permitió crear una red de personas que trabajábamos bajo esquemas bastante parecidos pero ahí viene otro de los problemas o quizá no es un problema quizá es una realidad que es la continuidad de estos proyectos que muchas veces dependen del tiempo que podemos dedicar unas personas y pues de repente la vida te pone en otro lugar y tienes menos tiempo entonces cómo estos proyectos pueden acabar solidificando por así decirlo pero bueno ahí andamos con amigas que se van y amigas que vienen a Tabacalera ahí quizá para hacer el puente quizá Pau que está digamos en los colectivos pero también en los medios y con iniciativas con Fix Media con Botap con el blog colaboratorio en el diario me gustaría un poco empezar a atender puentes y redes es decir por qué los medios tienen que estudiar y apoyar iniciativas de las que están haciendo todo de lo que estamos hablando y un poco cómo lo ves tú Pau o sea cómo ves si están escuchando si están un poco con miedo que parece que es evidente y cómo está afectando todo esto a la innovación en medios y de comunicación y cómo lo entiendes tú que yo creo que también yo en mi caso también estoy un poco medio camino entre los dos intentando tejer redes y yo estoy viendo que del lado de los medios está muy cerrado casi nadie está escuchando quieren replicar un modelo antiguo de negocio de comunicación broadcast vertical y de hecho estoy haciendo muchos más proyectos iniciativas al margen de los medios casi en mi mundo siempre porque no me están escuchando entonces prefiero hacer otras cosas entonces no sé cómo lo ves tú y cómo estás sintiendo este clima de cambio en el paradigma informativo bueno yo la verdad tengo una opinión bastante crítica al respecto yo simplemente considero que los medios de comunicación tanto los tradicionales sobre todo pero también incluso los que no lo parecen tanto a priori como algunos de los que hemos citado aquí realmente tienen un problema con todo esto ya no es que solo sea miedo o que sea ningunear porque bueno estas son cosas que hacen los marginales es que yo creo que el tema es que ellos consideran que la agenda pública la agenda informativa les pertenece entonces si partimos de la base de que ellos de verdad lo creen eso creen que les pertenece porque ellos creen que la construyen solo ellos día a día es una especie de privatización de la realidad en cierta manera porque al fin y al cabo los hechos son hechos en fin partiendo de ahí yo creo que todas estas iniciativas las pueden ver con mejor o peor peor desojo pero la verdad también si creen que les va a aportar audiencia si creen que les va a revertir económicamente para su modelo de negocio si creen que les va a traer usuarios si les va a traer páginas vistas podrán llegar a acuerdos contigo si creen que van a tener algo de eso pero nada más y la clave de que esto sea así es que el periodismo todavía hoy es un negocio entonces partiendo de la base de que es un negocio pues claro ellos intentan proteger la cadena de valor de ese negocio es que los proyectos como los que estamos citando aquí los que ha citado el compañero antes y todo lo demás pues obviamente lo que hacen es abrir esa cadena de valor a toda la sociedad con lo cual los medios de comunicación pierden ese control con lo cual realmente llegarían a ser irrelevantes ¿no? entonces yo ahora mismo no tengo claro si es posible que haya un entendimiento entre y un trabajo conjunto realmente sincero entre los medios de comunicación tradicionales y todo esto sí que es verdad que se están empezando a abrir y que medios como el diario.es dependen de los socios infolibre etcétera etcétera pero siguen teniendo el ADNS de medio de comunicación que moldea la agenda informativa que por otro lado no es no es que sea ilícito porque yo creo que sí que lo es cada uno escoge donde se informa pero sí que creo que va a ser muy difícil que podamos hacer cosas realmente conjuntamente sin tener que ceder el control de la agenda entonces yo soy un poco pesimista al respecto yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en los medios los que queramos y podamos y por otro lado seguir innovando prueba-error 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 en intentar hacer ese tipo de periodismo distribuido abierto de código abierto del propio periodismo por nuestras cuentas por las herramientas de las que disponemos y ya veremos más adelante si hay una confluencia o simplemente unos se hunden y los otros suben o qué pasará la verdad es que no lo sé no sé Dome si tenemos todavía tiempo me gustaría hacer una última pregunta así dejarla un poco en abierta creo que tenemos poco tiempo empieza ya el medio abajo ¿cuánto tiempo tenemos? mira si quieres haz la última pregunta y ya empezamos desde aquí ok no quería un poco para relacionarlo con la cultura libre y las licencias abiertas si es verdad que en España en concreto hay muchas iniciativas nuevas que tienen licencia copyleft bueno 20 minutos fue el primer diario del mundo hace 10 años ya prácticamente casi todos los nuevos medios que surgen están adoptando el copyleft y las licencias abiertas lo que me parece muy importante en América Latina hay cada vez más proyectos de periodismo digital como Plaza Pública como el Faro que alguien comentaba antes en El Salvador la pregunta es bueno ¿cómo una licencia abierta y cómo el copyleft pueden ayudar al periodismo a ser algo con más prestigio más participativo y más abierto en lugar de ser un enemigo como piensa la industria? no sé si seguís un poco la polémica de Infolibre que habían prometido Creative Commons Maraña había prometido Creative Commons y ahora han hecho un copyright totalmente leonino la gente está bastante enfadada es decir ¿se van a dar cuenta de una vez que el copyleft y que la licencia abierta y el copiar y compartir una noticia es bueno para la esencia del periodismo o todavía van a seguir enrocados? estoy hablando de los grandes medios bueno yo mi opinión es que van a seguir enrocados por lo que estamos hablando hombre en el caso del copyleft va a ser más fácil que lo adapten porque de hecho ya hay muchos pelos que tiran por ahí pero desde luego el caso de Infolibre yo como socio de Infolibre me siento estafado realmente vamos con el tema este no sé qué pensarán el resto de compañeros no sé opiniones yo creo de alguna forma que la prensa no se va a tratar de copiar nunca dale Dani dale 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 habla a ver un momento si va que se acopla porque tengo aquí vuestro vídeo puesto en otro lado lo pauso lo que quería comentar era que por hablar con propiedad o intentar hablar con propiedad que a veces este mundo de las licencias es delicado y es importante pues la prensa no se va a tragar el copyleft entendiendo la prensa por los medios de comunicación de masas porque no puede no puede cumplir la licencia no con el modelo actual que la está manteniendo entonces será otra cosa será otra cosa será simplemente un otro o cambian de modelo o aparecerán otros medios que se sean copyleft pero copyleft recordemos que por ejemplo dentro de las licencias creative commons solamente hay dos o tres licencias si no me equivoco que lo cumplen todo lo que es un comercial etcétera etcétera no se ajusta a ese formato y esto es una pena porque os habrá ocurrido alguna vez tanto para lo bueno como para lo malo que algún medio de comunicación os ha pedido permiso para utilizar una foto o un material que tú has generado y tú le planteas sí yo lo comparto con vosotros pero tenéis que respetar la licencia que es CCB va ISA una copyleft bastante libre y ellos no pueden digerir ese formato todavía no pueden hacerlo entonces bueno está bien presionarles para que vayan aceptando y poco a poco han ido avanzando y eso se va notando en algunos sitios pero solamente por poner el contexto de hablarlo así con propiedad perdonad adelante si os parece igual podemos no sé si hay más comentario empezamos aquí en Madrid no sé como lo veis Bernardo los demás no sé si quieren comentar algo más también aprovecho para recordar aquí vamos a empezar ¿estáis todos listos? bueno yo creo que esto es un debate infinito que podríamos estar siglos y de hecho me encantaría repetir esta experiencia poco a poco que sea más un proceso que un evento día de acción la relación de las nuevas leyes de propiedad intelectual o la reacción de Google Noticias intentando prohibir los medios que Google Noticias replique o que los agregadores como Meneame que les llevan millones de visitas sean ilegales o sea que aquí hay un debate muy rico y muy interesante y como dice Dani realmente es que no pueden cumplir con el copyleft es decir que algunos tienen Creative Commons prácticamente es copyright si cierran casi todo pero si es verdad que cada vez hay más medios cada vez hay más medios abiertos con licencia copyleft con dominio público con licencias que incentivan lo compartido que es un poco la esencia de la red y lo que los grandes medios creo que no han entendido y todas estas reformas de leyes de propiedad intelectual que estamos viviendo en España en Europa en todo el mundo van un poco por allí grandes medios que no han entendido que el que hay un agregador hablando de tu noticia y reproduciendo el primer párrafo es buenísimo para ti y ellos lo consideran quieren penalizar hasta los links es una cosa como totalmente cavernícola entonces bueno yo creo que ahí se abre un camino interesante que podemos continuar en Twitter ahora que nos salgamos de los hangouts compartir cosas compartir experiencias de licencias abiertas y medios incentivemos el debate porque yo creo que es muy interesante y en el caso de España como una veintena de proyectos ciudadanos no apenas People Witness sino muchísimos medios nuevos que están naciendo que están revolucionando el sistema de comunicación y yo creo que es una tendencia global que en los próximos 4 o 5 años veremos morir cabeceras todas aquellas que no se adapten y veremos nacer un nuevo tipo de periodismo que como hablaba Pau hace unos días todavía no ha existido no ha nacido el programa disruptivo como fue Napster para la industria cultural en el periodismo todavía no tenemos la tecnología que rompa todo pero hay muchas el streaming es una los agregadores etcétera etcétera entonces bueno es un debate que podemos continuar en otro momento muchas gracias a todos vuestro papel sin duda cada uno en su rincón esquina pixel es fundamental y bueno yo creo que luego continuamos porque todo está relacionado con comunicación con acción con redes luego tenemos después del media laprado una sesión de ciudad P2P que también hay una parte comunicativa obvio y bueno y luego a la noche nos vemos de nuevo Dani ahí hacktivismo occupy everything va a haber gente de primavera árabe yo soy 132 15M todo tipo de colectivos en fin nos seguimos hablando y yo yo alentaría bueno a seguir debatiendo sobre todo esto en Twitter que hoy está siendo un poco el ágora global de discutir en el global P2P P2P Wikisprint hay un volumen de información espectacular o sea realmente increíble y bueno que muchas gracias a todos y ahora Dome va a ir moderando y entramos con Medialab Prada cierto y creo que se mantiene abierto este mismo hangout por el que van a pasar otras personas presenciales y virtuales cierto